Entonces, comencemos. Acá la pregunta 6, el práctico es lo siguiente, expansión de un gas ideal, ¿no? Entonces acá lo primero que hacemos es leer el enunciado, tratar de interpretar, que es lo que dice, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? Por una tubería fluye aire, o sea que el fluido que pasa, ¿qué sería? El aire, así que el fluido acá es aire. Ponemos acá. Acá, muy bien, ¿qué más tenemos aparte del enunciado? A una presión de 7,03 kgf de cada centímetro cuadrado, esa es la presión del fluido, ¿no? Coloquemos acá con color celeste, y 200 grados centígrados, que es la temperatura del fluido, ¿no? Entonces, esto acá es la entrada de la tubería, ¿no? Así que lo ponemos justamente antes de la válvula, con esta presión, y con esta temperatura de 200, ¿no? Después, ¿qué más dice el problema? Dice el problema, después se extrangula en una válvula, hasta una presión de 1,03 kgf de cada centímetro cuadrado. Es decir, esa es la presión de la salida de la válvula, ¿no? Pongamos esto de color plombo. Por lo tanto, esta acá es lo que es la salida, que sería el estado 2, que lo pongo justamente por acá. Muy bien. Entonces acá lo que voy a hacer es colocar, a ver, pongamos acá el estado número 1, esto, copiemos y lo pongo acá. Ahí está el estado número 1, y el estado 2, que lo pongo en la parte de acá. Entonces, ¿qué me pide el enunciado? Me dice acá lo siguiente, calcule la temperatura de salida. Sería acá la T2, ¿no? El problema me pide acá, encontrame el valor de la T2 de salida. Pongamos esto acá, de color rojo. Muy bien. Y, ¿qué dice aparte del enunciado? Nota, el CP del aire es 0,24. Es su valor del CP, ¿no? Pongamos acá que el CP, ¿cuánto vale? 0,24. Muy bien. El primer paso. ¿Cuál sería acá el primer paso que yo debo hacer? Debo definir el estado inicial, el estado final. Pero como este fluido acá es aire, ¿qué es lo que hago acá? Lo llevo de grados centígrados a grados Kelvin. Así que, por lo tanto, acá voy a hacer lo siguiente, ¿verdad? De acá, ¿cómo es lo que es el estado número 1? Bueno. De esto acá guiémonos y lo ponemos acá. Acá ponemos lo que es el estado número 1. Acá pongo lo que es la presión 1, que es igual a 7,03. 7,03 kilogramos fuerzas de cada centímetro cuadrado. Y la temperatura número 1, que es igual a 200 grados centígrados. Entonces, acá, ¿cómo hacemos para llevarlo? Lo llevo esto de grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cómo lo llevo? Sumando, ¿cuánto? Más 2,73. Muy bien. Esto acá lo tengo en grados Kelvin. ¿Sería acá cuánto? 473 grados Kelvin, ¿no? Sencillo, no es nada complicado, ¿no? Ahora, para el estado 2, ¿qué tengo acá el estado 2? Por lo tanto, acá pongo lo siguiente. El estado 2, tengo... Muy bien. Una presión 2, ¿de cuánto? 1,03. Así que acá, pongo esto acá, voy a copiarlo. Y, bueno, ahí. Acá pongo lo que es presión 2, que es igual a 1,03. Como no tengo nada más, ¿qué es lo que hago acá? Acá, debo aplicar la primera ley de la termodinámica. Como acá no tengo lo que es flujo básico en propiedades intensivas, ¿no? Y como sé que este es un SAEF, porque tiene lo que es acá una entrada, una salida. Ocupo la primera ley de la termodinámica, que sería la de acá. Esta es la primera ley, la voy a copiar. Y lo ponemos acá. Pongo acá, primera ley. Del SAEF. Y acá está la primera ley, ¿no? Que se encuentra ahí. Con entalpía. Con entalpía, ¿no? Sí. Con razón no me salía. Yo lo hacía con energía interna. Variosión a energía interna. Ah, no. O sea, energía interna cuando hay sistema cerrado. Siempre que sea cerrado, energía interna. Cuando es abierta con entalpía. Por eso es SAEF, ¿no? Sí, por eso es que no me salía. Ya, gracias. Entonces acá comencemos. Primero, no hay velocidad. Esto se desprecia. Energía cinética. Porque no hay velocidad. Como no hay altura, energía potencial igual se desprecia. Como sé que la válvula acá en ningún momento no habla de que esto pierde o gana calor. Así que acá el calor se desprecia. Ahora, en el tema del trabajo. Si se acuerdan, termodinámica. Allá solamente hay tres dispositivos que producen trabajo. Que es el compresor, la bomba, la turbina, ¿no? Acá les voy a mostrar lo que es el PF de los dispositivos, ¿no? Si ustedes ven acá lo que es la válvula, ¿cómo trabaja esto? Entalpía constante. O sea, el calor vale cero. Trabajo vale cero. Acá la presión baja. O sea, hay una caída de presiones, ¿no? Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que digo? Digo, acá es lo siguiente. El trabajo acá vale cero. ¿Qué me queda acá? ¿El cambio de entalpía es igual a cero? No, no, no. Solamente es igual a cero. Por favor, sí, por favor. ¿Qué es lo que es el micrófono? Ya, entonces acá ponemos lo que es este color negro. Y el cambio es igual a cero. Muy bien. Hasta acá, está bien, ¿no? ¿Quieres dar un poquito para dar? Ahí se contó así. Y ahora sí. Entonces, acá como pueden ver, el cambio es cero de entalpía, ¿no? Si ustedes recuerdan lo que es termodinámica, lo que hay ya ponía en Telo, en gas ideal, porque esto no es agua. O sea que esta es una sustancia de aire. ¿Cómo haría esta capa encontrar lo que es la relación que hay? Siempre que sea el cambio de entalpía, ¿a qué es igual? Y acá ponemos lo que es la fórmula. Cambio de entalpía es igual al CP. ¿Por diferencia de temperatura? Por la temperatura final menos la T inicial. Sería T2 menos T1, ¿no? Pongo acá temperatura 2 menos temperatura número 1. Así que esto acá pongo lo que es T1. Esto acá es igual a... Muy bien. Entonces, ¿acá qué puedo hacer? Este CP que está acá multiplicando, ¿cómo pasaría de este lado acá? A dividir, ¿no? En esta palabra, cuando pasa a dividir esto a cero, ¿qué queda? Me queda cero, ¿no? Así que acá, para no ser más largo, ¿qué tendría acá? Tendría después esto que desaparece. Tengo que T2 menos T1 es igual a cero. Y de acá, ¿qué es lo que sigue? Como este está T2, T1 está con negativo. ¿Cómo pasaría esto acá, a este lado? Con positivo, ¿no? Con positivo. ¿Y la temperatura inicial sería igual a la final? Sí. Respondría acá lo siguiente. Temperatura 2 es igual a qué? A temperatura 1. ¿Y T1 cuánto vale? T1 tiene valor de... 473 grados Kelvin. Y nada más, ahí acaba la respuesta. Esa es la pregunta 6 en su práctico. Y lo que usted tiene que explicar, ¿no? ¿Alguna duda que tengan sobre esto? Al momento que les toque explicar. Algo que quieran, no sé, que quieran saber o algo que no entendieron. ¿Qué? Es uno de los problemas más fáciles que hay, ¿no? Así que, si no hay dudas, me dicen y pasamos por el siguiente. ¿Por otra pregunta? No, yo no. Bueno, yo lo entiendo. Era porque yo lo había hecho con energía interna. Por eso que no me salía. Ah, claro. ¿Energia interna cuando es sistema cerrado? Exactamente. ¿Por qué me di cuenta? Ya. Entonces, saltemos al siguiente. Que sería acá la pregunta número 14 del práctico. Bueno, hoy hicimos lo que es en la clase un ciclo ideal. Y la Inge hizo en su clase un ciclo ideal, ¿no? Que siempre era entropía constante. Y aparte era presión constante, ¿no? Hoy ya expliqué que había igual lo que son los ciclos reales. Cuando digo un ciclo real, es que este ciclo acá lo que tiene es que hay lo que es eficiencia. Hay rendimiento en el compresor. O sea, ya no es entropía constante. Entonces, le damos acá el enunciado y tratemos de interpretar qué es lo que dice. Comencemos acá. ¿Qué dice? A ver acá. Dice lo siguiente. Al compresor de un refrigerador entra refrigerante. R134A. O sea, que el fluido acá, ¿cuál va a ser? R134A. Este es el fluido que hay, ¿no? Por lo tanto, acá este fluido es el que circula durante todo el ciclo, ¿no? Este es colocarlo por acá y lo pongo acá. Muy bien. ¿Qué sigue después de eso? Dice lo siguiente. ¿Cómo vapor sobrecalentado? Acá inicialmente me dice que va a entrar, ¿qué? Vapor sobrecalentado, ¿no? Muy bien. ¿Qué más me dice? Dice acá lo siguiente. A 0,14 kilogramos fuerte. Perdón, 0,14 megapascales. Es decir, al compresor acá, ¿cómo se le enunciaba dónde? Al compresor. Por lo tanto, acá, lo que sale acá sería esta presión de 0,14. Entonces pongamos esto acá de color verde. ¿Y cuánto? Y menos 10 grados centígrados, ¿no? Esa es la temperatura de salida del compresor, ¿no? De entrada. O sea, acá pongo lo que es la entrada del compresor. ¿Cuál es la entrada? La entrada del compresor es la entrada acá, ¿no? Lo que entra acá, a este compresor, ¿cuánto entra? 0,14. Muy bien. A este compresor de acá, ¿cuánto entra? Menos 10 grados centígrados. Es la temperatura acá del compresor a la entrada, ¿no? Menos 10 grados. Muy bien. ¿Qué más dice la enunciada parte? A una tasa de 0,5 kilogramos. 0,5 kilogramos cerca de cada segundo. Este de acá es el flujo másico que pasa durante todo el ciclo. Por lo tanto, acá, el flujo másico que va a ir durante todo el ciclo es 0,05 kilogramos cerca de cada segundo. Entonces, este va a ser el flujo másico que pasa de acá, va al compresor, al condensador, la válvula, evaporador y de vuelta. Sigue de forma cíclica todo este flujo másico. O sea, que el flujo másico acá es constante, ¿no? De 0,05. Muy bien. Tendría esto acá. ¿Y qué más? Aparte, ¿qué más me dice el enunciado? Y sale a 0,8 megapascales. Es decir, entró a 0,14 y salió a cuánto? A 0,8 megapascales. En la presión de salida del compresor. Así que esto acá, pongamos el color, no sé, verde. Y 50 grados centígrados. Entonces acá pongamos el color azul. O bueno, color plomo para que sea más notorio, ¿no? Por lo tanto, acá pongo lo que es la presión de salida del compresor. ¿Cuánto vale? 0,8. Acá es la salida. Esta es la entrada. Esta es la salida de 0,8. ¿Y cuánto? Y 50 grados centígrados. Por lo tanto, acá digo lo siguiente. 50 grados sale justamente en la parte de acá. 50. ¿Qué más dice el enunciado aparte? El refrigerante se enfría en el condensador. Es decir, salió acá. ¿Dónde entra esto? Entra un condensador, que sería acá. Se enfría en el condensador. ¿Hasta cuándo? Hasta 26 grados centígrados. Se enfrío hasta esta temperatura, ¿no? Pongamos esto de color celeste. ¿Y qué más? Y 0,72 megapascales. Que es la presión de salida del condensador, ¿no? Pongamos esto de color amarillo. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que digo? La presión de salida del condensador, ¿cuánto vale? 0,72 megapascales. ¿Y la T cuánto vale? La T de salida, 26 grados centígrados, ¿no? Entonces, toma por acá. Y esto de acá, 26. Muy bien. ¿Qué más? Dice la enunciada parte. Dice la enunciada acá. Y se extrangula a 0,5 megapascales. Es decir, si entró acá 0,72. ¿Hasta cuándo se extrangula? Hace una presión de 0,15 megapascales. Que es la presión de salida de la válvula. Por lo tanto, pongamos esto de color verde. Color plomo. Entonces, acá... Prócticamente... Te lo digo, los datos no lo digo. Sí. Te lo digo, casi todo. Solo encontrar el tablo de encarpía y nada más, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque acá te das cuenta que lo que hicimos en la mañana y lo que hizo la INGE era la presión constante del condensador. Porque este era un ciclo ideal. Acá hay un ciclo real. ¿Por qué digo que hay un ciclo real? Porque acá la presión, ¿cuánto es? 0,8. Acá, ¿cuánto es? 0,72. Hay una caída de presión, ¿no? ¿Esto debido a qué? Porque es un ciclo real. Nada más. Entonces, cuando es así, es más o menos más fácil, ¿no? Solamente es pura tabla y fórmula, ¿no? ¿Qué más se le denuncia aparte? Descarte toda posibilidad de transferencia de calor y caída de presión en la línea de conexión. Cuando dice acá lo que es caída de presión en la línea, hace referencia que si acá era 0,14, acá sí es 0,14 en toda esta línea. Hay problemas subprácticos que hay una caída de presión. Es decir, acá era 0,14 y acá era 0,10, ¿no? En el transcurso que iba a la tubería, caía de la presión, ¿no? Pero en este caso acá no se ayudan. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya interpretamos todo el problema. ¿Qué sigue acá? Inciso A, la tasa de remoción de calor. Inciso B, la potencia. Inciso C, la eficiencia. Y después el coeficiente de operación. Nada más. ¿Alguna duda hasta acá? Esto es lo más complicado. Interpretar el problema. A partir de acá es manejo de tabla. Y después fórmula, 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 fórmula. Y se acaba con pura fórmula. Entonces, ¿duda, pregunta sobre eso? ¿De cómo interpretar el problema? Yo ninguna. Ya. De todas formas, si en algún momento no entienden algo, me pueden preguntar al grupo de WhatsApp que han creado, ¿no? Ahí me dicen, ¿cómo sacaste esto? ¿Cómo sacamos el otro? Igual les explican el problema. Entonces, comencemos acá. Comenzamos por el estado número uno. Este estado acá. Entonces, ¿qué me pide acá? La gran diferencia en lo que hicimos con la Inge, lo que hicimos conmigo. Dice acá lo siguiente. La eficiencia isentrópica del compresor. O sea, me pide acá de cuánto es su rendimiento de este compresor. O sea, que es un ciclo real. No ideal. Así que acá no es isentrópico, por si acaso. Y comenzamos. Hagamos el estado número uno, el estado dos, el estado tres y el estado cuatro. Por lo tanto, acá. Coloco esto acá. Colocamos acá. Y comencemos. Decimos acá lo siguiente. Estado número uno. Presión de 0,14 megapascales. 0,14 megapascales. ¿Qué más aparte? Dice menos 10 grados centígrados. Pongo acá temperatura. Menos 10 grados centígrados. Como no tengo nada más acá, ¿qué es lo que hago? Hago manejo de tabla, ¿no? ¿Qué hice acá? ¿Cómo se encuentra? Como vapor sobrecalentado. O sea, acá no es vapor saturado. Es vapor sobrecalentado. Ya me dice el enunciado, ¿no? ¿Qué hago acá? Acá lo que hago es ir a la tabla. ¿Qué tabla? A la tabla A13. Entonces acá, en la tabla que les pasé, ustedes buscan acá la tabla A13, que se encuentra en la página 30. Bueno, página 30 y tanto, ¿no? La tabla A11. Seguimos bajando. A12. Seguimos bajando. La A13. La página 33, ¿no? En la tabla acá comenzamos buscando esa presión y esa T. Dice acá 0,14. Así que en la tabla acá voy a buscar 0,14. ¿Qué lo encuentro justamente en dónde? Acá. 0,14. ¿Qué más aparte? Dice el enunciado cuánto. Menos 10 grados centígrados. Así que acá, ¿qué es lo que hago? Pongamos esto acá de color verde. Y menos 10 grados centígrados se encuentra por acá. Entonces, esto acá coloquemos en la diapositiva, ¿no? Hacia acá. Y ahí. Menos 10. A lo ahí. De rojo. Y acá, ¿qué es lo que más o menos me importa? Sacar lo que es entalpía y entropía, ¿no? Por lo tanto, acá voy a sacar lo que es la entalpía y la entropía. Entonces, esto acá, copiémoslo y lo ponemos acá en la diapositiva, ¿no? En la última página. Ya a ustedes a lo mejor la anexan mejor, le ponen más animación, no sé, más color verde, para que se vea más realista, ¿no? A lo ahí. Y acá. ¿Qué saco yo? Acabe de sacar lo que es este color acá de entalpía y entropía. Entonces, esto acá, quitémosle el color y démosle un poco más de grosor. ¿Cuánto es acá la entalpía? 246,36. Pongo acá lo siguiente. Entalpía 1 tiene ese valor. Hacia acá. Esto acá de color azul. Entalpía número 1, 246,36. La unidad que va a ser acá, kilojoules sobre cada kilogramo. Y la entropía 1. Pongo acá. Entropía número 1, que es igual a cuánto? Entropía 0,9724. 0,9724. La unidad, kilojoules sobre kilogramos por grados Kelvin, ¿no? Kilojoules sobre kilogramos por grados Kelvin. Muy bien. Así que, hasta acá es mecánico, ¿no? Manejo de tabla. Manejo de dirección. ¿Qué sigue ahora? El estado número 2. Así que acá. Voy a recuperar esto acá. Y voy a colocar acá lo que es el estado número 2. Estado 2. ¿Qué tengo acá? El estado 2. Presión y lo que es temperatura, ¿no? Ambos variables. Pongo acá estado 2, presión y temperatura. Así que esto acá. Colocamos acá presión 2. Presión 2, que es igual a 0,8 megapascales. Y temperatura que es igual a 50 grados. 50. Ya. Entonces, a ver qué hacemos acá. Esto acá, borrémoslo. Y de acá lo borramos. ¿Qué es lo que dijimos en termodinámica? ¿Qué es lo que sabíamos? Que si por acá entra vapor recalentado. ¿Qué sale acá? Como este hace lo que es acá. Elevar la presión. Igual eleva lo que es el estado. Su forma. Si acá era vapor recalentado. ¿Aca qué sale? Vapor recalentado, ¿no? No hay ninguna forma que se vuelva líquido. A lo contrario. Va a subir, ¿no? Así que acá. Si esto era vapor recalentado. Acá sigue siendo vapor recalentado. Y esto acá es vapor saturado. Acá es vapor recalentado. Siempre. Y acá, por si acaso, nunca puede entrar un líquido. ¿Por qué? Porque el compresor solamente trabaja con vapor saturado y recalentado. No trabaja acá con líquido. Si trabaja con líquido, se frega el compresor. Más que todo eso, ¿no? Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que decimos? Con esta presión de 0,8 y esta T, entro de vuelta, ¿a dónde? A la tabla A3. Pero buscamos 0,8 y 50. Por lo tanto, en la parte de acá, ¿qué es lo que digo? Voy buscando acá 0,8. Acá tengo lo que es 0,4. Sigo bajando hacia abajo. 0,7. Y acá encuentro, ¿cuánto? El 0,8. Que sería en la parte de acá. Presión 0,8. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Encontrar la T. ¿De cuánto es la T? 50 grados. En este caso acá es temperatura 2. A 50 grados, sigamos buscando. Acá, pongamos el color verde. 50. Y lo encuentro acá. Muy bien. Por lo tanto, esto acá, voy a recortarlo. Y a la vez. Y acá, pongo en 50. Ustedes van a marcar lo que es entalpía, ¿no? Ya no entropía. No. Acá no. Y acá. Entonces, hacia acá. ¡Zah! Ya. Esto igual, copiémoslo en la última diapositiva. Ya a ustedes le ponen animación. Le ponen más de rayado, ¿no? A lo ahí. Y esto a lo ahí. Entonces acá, a 50, ¿cuánto es su entalpía? Por lo tanto, esto acá, pongámoslo. Y acá. A 0,8 y 50 grados, la entalpía, ¿cuánto vale? Entalpía, ¿vale un valor de cuánto? 286,69, ¿no? Así que acá pongo lo que es entalpía 2. 286,69. Lo que se encuentra acá en la tabla, ¿no? Y nada más. O sea, hasta acá está mecánico. ¿Qué sigue ahora? El estado número 3, ¿no? A lo ahí. Así que acá hagamos el estado número 3. ¿Qué tengo al estado 3? Tengo presión de 0,72 y T de cuánto? 26 grados centígrados. Así que acá, ¿qué es lo que digo? Bueno, esto y esto voy a copiar. Y bueno, entropía acá no, no voy a copiar. Así que acá pongo lo que es el estado número 3, que sería acá. Estado 3, presión 3 de cuánto? Presión 3, un valor de 0,72. 0,72. ¿Qué más aparte? Temperatura de 3, 26 grados centígrados. Tengo 26, 26 grados centígrados. Acá es temperatura 3, T3. ¿Y qué más tengo aparte? Nada más. Acá, como tengo presión y tengo temperatura quedado acá, acá yo debo definir el estado termodinámico, saber en qué estado me encuentro. Entonces, lo quedado acá es, entro con presión, ¿a dónde? A la tabla A12. Pongo acá tabla A12. Y por si acaso, ¿qué se encuentra acá en megapascales? Yo debo convertir de megapascales a qué? A kilopascales. Un megapascal, ¿cuánto tiene? Contiene mil kilopascales. Entonces, acá pongo lo que es mil kilopascales. Y con esa conversión acá voy a convertirlo. Esto acá, esto acá. Esto acá es igual. Es igual a 720 kilopascales, ¿no? Sí. Perfecto. Con esta presión de acá, ¿qué es lo que hago? Entro a tabla A12 y saco de cuánto es la T de saturación. Así que acá pongo lo que es la T de saturación. Entrando con la presión. ¿Y eso cuánto vale? Saquemos de tabla, ¿no? Vamos a la tabla A12. Buscamos con 720. Tabla A12 que se encuentra acá. Y buscamos con 720, ¿no? 720, 720. Y bueno, acá no tengo. ¿Qué tengo acá? Tengo lo que es 700 y 750. No hay 720. Quedado acá, una interpolación. Sí. Entonces acá hacemos lo que es la interpolación, ¿no? Y acá que tengo la T, tengo lo que es 26,69. Y aparte lo que es 29,06. Así que hago la interpolación. Así que acá pongo lo siguiente. Tabla A12. Así que acá, entre paréntesis, interpolación. Interpolación. Y comenzamos la interpolación. Para eso voy a sacar de acá esta cosita. Bueno, esto. Esto, ya. Copiemos y lo ponemos acá. Muy bien. Interpolación. Ya. Ya. Interpolación. Muy bien. ¿Y acá qué pondría? Pondría acá lo que es presión, presión. Y acá lo que es la T. T de saturación. Muy bien. Y con esto, un poco más hacia abajo. Muy bien. Bueno. A lo I. Ya es su T. ¿Qué tengo acá? Yo tengo acá 700 y 750, ¿no? 750. Yo quiero encontrar cuánto. 720. Así que esto vale X. Para 700, ¿cuánto es su T? 26,69, ¿no? Así que acá pongo lo que es 26,69. 69. Y para 750, ¿cuánto vale? 29,06. 29,06. Entonces acá en la interpolación sacan cuánto vale X. ¿Cómo sacamos acá cuánto vale X? Por calculadora, ¿no? 27,64. ¿Cómo sacamos acá? Muy bien. Esa es la interpolación en grados centígrados. Así que acá copiemos esta X acá. Esto es igual a 27,64. Muy bien. ¿Qué hacemos después? Debo saber en qué estado me encuentro. La temperatura 3 acá hay dos cosas. Puede que sea mayor o puede que sea menor. Acá el estado 3,26. ¿Sería mayor a 27 o es menor? Menor. No, es menor. ¿Qué digo acá? Temperatura 3 es menor que la temperatura de saturación. Por lo tanto, ¿en qué estado me encuentro acá? Líquido comprimido o líquido subenfriado. Que es casi lo mismo, ¿no? Muy bien. Digo esto. Me encuentro en líquido comprimido. O líquido subenfriado. Si me encuentro en ese estado, ¿qué hago yo? Yo debo entrar con esta temperatura tabla, con esta T. Yo entro a tabla y saco el valor de qué? El valor de la entalpía, ¿no? Es del líquido, ¿no? Sí, del líquido. Entonces yo no entro a tabla 11. ¿A qué tabla entraría? Tabla a 11. Así que acá pongo lo siguiente. Pongo tabla a 11. Tabla a 11. ¿Y con qué entro a tabla? Con 26 grados. Y digo acá lo siguiente. Tabla a 11. La entalpía número 3, que es igual a la entalpía del líquido, ¿no? Entalpía 3, que es igual a la entalpía del líquido. Entalpía del líquido, de L. ¿Y eso cuánto vale? Vamos a tabla a 11. Busquemos, ¿cuánto? 26, ¿no? 26. Acá voy buscando 26. Tengo 18, sigo bajando. Y acá encuentro cuánto, 26. ¿De cuánto es la entalpía del líquido? Tengo volumen específico, energía interna, entalpía. ¿De cuánto es la entalpía? La entalpía es 244,12. Así que esto acá, voy a colocarlo. Y lo voy a colocar en la diapositiva, ¿no? En la última parte. Para que ustedes puedan anexar dónde sacaron cada valor de dónde. Entalpía, estamos buscando, ¿no? Sí, me equivoqué. Era... 87,83. Exactamente. Acá lo marquemos. Muy bien, gracias. Acá es 87,83. Y saquemos de acá. Ahora sí. Entalpía. A lo ahí. Y esto a la acá. Ya. Muy bien. Entonces pongamos en la diapositiva, en la última página. A lo ahí. Es 87,83, ¿no? Ponemos acá entalpía 87,83. La unidad, ¿en qué se encuentra? Se encuentra en kilojoules de cada kilogramo. Ponemos la unidad. Kilojoules de cada kilogramo. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan? Es la tabla 11, ¿no? Entramos con 26, por si acaso. Y ahora, ¿qué sigue después? Y ahí saca el estado 3. ¿Cuál le falta? El estado 4. 4. ¿Cómo saco ese estado 4? Ponemos acá, estado número 4. Muy bien. Estado 4. Ahí sería con la presión que es 0,15 megapascales y la temperatura se mantiene constante de cada kilogramo. Sí, como dice entalpía, pero más que todo no importa la entalpía. Así que esto acá, borremos todo esto acá y pongo lo siguiente. Presión número 4 que es igual a 0,15, ¿no? Muy bien. La entalpía también se mantiene constante, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en la válvula, ¿cómo trabaja acá la válvula? Si usted viene acá... Y su entálpica, ¿no? Dice acá, válvula, entalpía, constante, y su entálpica. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que digo? Que la entalpía 4 que es igual... Perdón, la entalpía 4 es igual a la entalpía 3, ¿no? Entonces acá digo lo siguiente. Como es una válvula, la entalpía 4 que es igual a la entalpía 3. Entonces acá ponemos lo siguiente. Entalpía 4 es igual a la entalpía número 3. Si la ingenia pregunta por qué es igual, porque la válvula trabaja isentálpicamente, simplemente por eso, ¿no? Y acá, si quieren colocarlo bien, coloquen lo siguiente. Es isentálpica porque así trabaja la válvula, ¿no? Acá ponemos lo que es la válvula que es entalpía constante o es isentálpica. ¿Vas a estar en las exposiciones, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Porque eso no tiene que chico, explicarlo a la ingeniería. Yo creo que sí. Ya, nada más. Entonces eso va a quedar ahí, eso queda acá y nada más. Ahora a partir de acá es pura fórmula. Comencemos con el inciso A, que dice acá la tasa de remoción y calor del espacio refrigerado, que sería acá lo que es el flujo calorífico del evaporador. Por lo tanto, acá aplicamos, ¿qué? La primera ley. ¿En dónde aplico eso? Debe aplicarlo la primera ley en la parte de acá del evaporador. Por favor, vuelan el enlace, se corta ahorita la reunión. Vuelan el enlace que les pasó ahorita, ¿no? Hace mismo, vuelan. Vuelan el enlace, se corta ahorita la reunión. ¿No? No, no. No, no. No, no. No, no.